Creo que tengo el honor de hacerte la última nota del año, en lo que fue una gran temporada, Abus. Así es, y recién casado, también. Felicitaciones por eso, primero. Bueno, gracias. Sí, un año para mí increíble, en lo personal, en lo profesional, la experiencia de vida, y también con el proyecto de lo que viene, que es hacer un 20-24 ya con una temporada encima, compartir el equipo con Romain, una figura a nivel mundial, todas cosas lindas por venir y grandes desafíos también, ¿no? Porque me espera un importante desafío para poder continuar mi aprendizaje, mi progreso en indicar. ¿Y cómo van a ser estos próximos días para vos, Abus? Me voy a Estados Unidos casi todo enero, voy a estar allá. Si todo va bien, probaríamos a final de enero en Miami, junto a Romain en un solo auto, la primera vez que se pone el híbrido en pista. Pero está por verse, porque obviamente la categoría está con un poco de demora con los elementos, así que veremos si se concreta o no. Yo voy a estar allá igualmente. Vuelvo para acá a tomar unos pequeños días en familia en febrero, porque va a ser la última vez que los veía antes de irme de vuelta. Y después ya a finales de febrero pruebas con el auto que voy a correr en San Petersburgo y después la carrera de San Petersburgo. ¿Y bueno esto de que lo del híbrido se posponga un poco para la indicar para vos? Lo ideal hubiese sido arrancar, pero bueno, no se pudo, porque fue un sistema que no se pudo resolver en el tiempo que ellos esperaban. Tuvieron algunos problemas, cosas que pueden pasar, cosas que pasan en el automovilismo a veces. Así que se demoró todo un poco. Pero sinceramente creo que para los equipos más chicos como los nuestros es mejor, porque sobre todo nosotros terminamos peleando la carrera en Laguna Seca, andando muy bien. Y si no cambia nada, te da la expectativa de poder arrancar más competitivo de cómo empezamos este año, porque terminamos mucho mejor de cómo arrancamos, obviamente, por todo el desarrollo que tuvimos. Así que creo que para nosotros es mejor que se postre un poco y que haya más tiempo de pruebas. ¿Un 20-24 enfocado 100% en Estados Unidos? Sí, sí, sí. Estoy acá primero porque la CTC y el Turismo Carretera es mi casa, es el lugar donde me desarrollé y me encanta estar acá, como dice, estas carreras de CTC. Pero sobre todo acompañando a mi hermano, que el año que viene voy a tratar de ayudarlo todo lo posible, le vamos a armar un auto nuevo, quiero estar un poco más encima de él, porque ya demostró que el talento lo tiene, la experiencia también, se ha forjado mucho como piloto, está manejando muy bien. Y veo que, bueno, si tiene el auto, que hasta ahora no lo ha tenido nunca, para poder pelear un campeonato de firme, puede llegar al TC pronto. Así que ese es mi objetivo, poder acompañarlo a Mati para que realmente tenga el auto que le permita pelear el campeonato de TC pista. La última, Agus, viste que ahora a fin de año todos hacen un posteo de review de lo que fue la temporada. Tenés que elegir una foto a nivel deportivo y una a nivel personal. ¿Cuál es elegir? Y la mía es fácil, la larga de las 500 millas en Nápoles y cuando me casé ayer. No, 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 no Gracias.